Por la gracia de Dios, distintas iglesias cristianas han estado experimentando un hambre por conocer a Dios de manera profunda y real. El deseo de conocer a Cristo y hacerle conocido desde una perspectiva centrada en el Evangelio y enraizada en las Escrituras ha llevado pastores, maestros, líderes y cristianos en general a conocer más acerca de la sana doctrina. Esta sana doctrina se fundamenta en Dios y apunta a la gloria de Dios. La gloria de Dios es tan grande que transforma tanto el corazón del hombre como las distintas esferas de la vida diaria. Este libro describe la vida y teología de un influyente pastor, teólogo, hombre de ciencias y predicador que fue capaz de vivir de acuerdo al principio de la gloria de Dios en una época de muchos cambios. Hermann Babing fue un teólogo holandés que nació en el 1854 y murió en el 1921. Fue profesor en Campen y en la Universidad Libre de Amsterdam donde enseñó dogmática reformada y ética reformada. Este libro introduce dos importantes ideas de la vida y teología de Hermann Babing. La primera es la idea de recuperar la esencia de una sana teología, una teología cristiana y reformada en una época que sufría de importantes cambios sociales. De esta manera, la doctrina de Dios, de la Trinidad, de la persona y obra de Cristo y del Espíritu Santo fueron claves para llevar a los cristianos a ser fieles a Dios y así vivir para el propósito principal de sus vidas, la gloria de Dios. El segundo punto se basa en el primero, es decir, la recuperación teológica involucra un sano desarrollo teológico. En otras palabras, Babing fue capaz de comunicar las viejas verdades cristianas que han sido confesadas a lo largo de los siglos, pero en un lenguaje correspondiente a la época en que él vivía. Al mismo tiempo, fue consciente de los desafíos que planteaba el siglo en que él vivía. Debido a eso, las inmutables verdades bíblicas fueron el fundamento principal que llevó a Hermann Babing a escribir sobre ciencia, política, educación y teología. Las verdades doctrinales que apuntan a la gloria de Dios son tan grandes y profundas que Dios mismo ha utilizado a su iglesia a lo largo de los siglos para proclamar estas verdades. El estudio de la historia de la iglesia es importante para un sano entendimiento de la doctrina y ética cristiana. Hermann Babing es una figura cuya vida y teología nos invitan a conocer sobre la vida y teología de otros pastores que le precedieron, tanto del periodo patrístico, medieval, protestante, reformado y moderno. Al mismo tiempo, Babing nos invita a tomar el estudio teológico en serio, Es decir, a no jugar con ella para traer divisiones carnales, sino más bien profundizar, meditar y aplicar verdades teológicas para ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo a través de una teología centrada en la gloria de Dios. Esto puede ser logrado cuando la palabra de Dios es aplicada por el Espíritu de Dios, llevándonos así a gozar de Dios junto a otros cristianos de otras denominaciones que en unidad vivimos para la gloria de Dios.